Hola mis amores, espero que estén muy muy bien, yo soy Angélica y el día de hoy vamos a irnos directo a la manualidad. Ustedes saben que yo estoy ya decorando como mi casita con estas cositas que ven por acá y de hecho hace poco hice este que es como un joyero antes de irme a dormir que me quito los aretes, que el anillo y demás y lo pongo por acá, este lo hice súper rápido en un video de TikTok que nos fue muy muy bien entonces si quieren verlo vayan a mi TikTok, síganme en TikTok y vean como hice esta preciosura que realmente es súper fácil, el día de hoy voy a hacer algo parecido pero esta vez voy a hacer un espejo fui a Waldos la última vez y encontré este espejo que ven por acá, acá les voy a dejar la foto que por cierto lo pueden comprar en Waldos online por si no lo ven o no tienen un Waldos cerca me costó 200 pesos, compré este espejo y mi idea es transformarlo así se supone que es súper fácil, se supone, pero bueno este video es para eso, lo voy a probar, lo voy a intentar le voy a hacer yo a mi modo y a mi forma y si a mí me sale a ti te va a salir entonces si tienes ganas de tener un espejo como estos que realmente están como en 1200 bueno 1200 es barato amigos, yo lo vi en Sara, lo vi en H&M y sí, uno chiquitito estaba creo que en 800 pesos bueno acá les voy a dejar la foto también si la encuentro y entonces lo voy a hacer hoy muy fácil, muy sencillito con este espejito que vi en Waldos y pues vamos a ver que nos vaya muy bien que nos vaya muy bien, que se logre hacer, bueno ya, vamos a empezar bueno yo ya me cambié de ropa por si me llego a ensuciar porque voy a usar pegamento y voy a usar pintura entonces ya me cambié un poquito de ropa y les voy a enseñar lo que hice aquí hice un diseñito más o menos como se vería, se los voy a voltear la cámara ¿sale? miren este es el diseño que yo ya hice, más o menos es así y así se vería con el espejo así es como más o menos como va a quedar, nada más que ya se me movió un poco amigos pero esa es como la idea, necesito que unos me queden más grandes y otros más chicos pero estaba viendo como, como cuántos palitos me voy a gastar entonces todos estos palitos los voy a pintar de dorado ¿ok? les presento mi caja para pintar, aquí básicamente meto todo y con mi spray le doy duro, no es cierto, o sea nada más así pues pero para que no se salga por todos lados sinceramente si me gusta mucho este tono de madera pero lo voy a cambiar, lo voy a pintar de dorado para que se vea muy bien para que no se ensucie el espejo lo voy a tapar con un poco de plástico si se llega a pasar un poquito lo podemos quitar con kit esmalte pero es mejor protegerlo ¿ok? aquí es donde le echamos la bendición porque creo que esta parte es muy importante entonces vamos a empezar no saben el nervio que siento le voy a pintar también bien bien por esta orillita miren como va y ahora si voy a dejar que seque cuando seque bien le quitamos esto y checamos que tanto se manchó de este lado bueno y ya se secó miren ya está seco ay Dios mío, no, aquí hay cinta no voy a pintarle aquí, espero mi tantito bueno ahora si retiramos esto la idea era proteger lo más que se pueda allá no se pudo pero estamos bien acá que quedó dorado no hay problema porque lo podemos retirar con kit esmalte ahora toca la parte chida que es ya ponerle los palitos que vendría siendo casi casi la parte final y pues ya los revisé que estuvieran bien pintados a los que no estaban bien pintados les di otro repasón de pintura ya secó mi espejo y pues ya le quité como lo manchadillo que había quedado y ahora vamos a la parte buena 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 que es la del pegamento y este pegamento que estoy utilizando es este de por acá es pegamento amarillo les digo que yo lo compré en Waldos y está bien chido el pegamento entonces voy a hacerlo lo más ventilado posible y voy a usar un ventilador para que fluya el aire porque si no vamos a terminar bien happy aquí bueno ahora sí voy a voltear esta cosita acá y nos encontramos con la parte del espejo y esto que no importa si está pintado o no porque va a ir en la parte de atrás y aquí es donde vamos a hacer nuestro diseño con los palitos y el pegamento yo voy a empezar haciendo un diseño para ver si me gusta algo así algo así y de ahí le voy a ir agregando más palitos pero un poquito más alejados del centro para que queden unos más largos que otros esa es mi idea ahorita les muestro cómo queda creo que lo dividí como en seis partes y de ahí este triángulo hacer otros dos y de ahí uno que le salga entonces queda así chico, mediano, grandote, mediano, chico esa es la idea y lo voy a hacer con todos pues aquí yo ya hice un más o menos un más o menos así es como está la cosa ahorita ya los voy a ir acomodando bien bien pero pues así está la cosa a ver cómo sale miren por si no había quedado claro así es como quiero dos dos uno y hace esta forma como les decía chico, mediano, grande, mediano, chico y entonces aquí otra vez empezamos mediano, grande, mediano, chico y así nos vamos pero esta es la forma básica que vamos a hacer puedes esperar tantito a que se seque esa y creo que le voy a esparcir un poquito más acá para que pegue mejor me acabo de dar cuenta que muy probablemente mi proyecto necesite pegamento pero del silicón caliente entonces ya traje acá mi pistolita de silicón este y con eso lo voy a pegar porque este realmente si pega fuerte pero está tardando un poco miren así es como se ve se ve ultra picudo me gustó bastante la verdad creció demasiado o sea por los picos hacen que se vea todavía mucho más grande nada más que ahora le quiero tapar esta parte de aquí ven que tiene como oscuro entonces le voy a tapar con un poquito de cuerda o voy a ver igual y con pintura ahorita veo como está esta cosa pero vean que chulo se ve se ve preciosísimo por detrás se ve algo así la verdad es que si se ve un desmadre demasiado pegamento por todos lados pero por enfrente está chulísimo y les prometo que está bastante resistente y demasiado demasiado picudo la estoy pegando con pegamento caliente de este de silicón nada más le pongo por un ladito y luego con este palito es que la voy pegando esto debe de estar súper caliente para que pegue bien si no se va a estar despegando a cada rato voy a hacer una segunda capa de esta cosita acá arribita para procurar tapar lo más posible y así es como me quedó ya le puse el bordito y le terminé pintando también un poquito de dorado porque se veía todavía un poquito lo oscuro entonces le pinté todavía de dorado y para mí se ve precioso y bueno amores así es como quedó no es tan difícil pero sí fue cansado la verdad sí le invertí su tiempo pero me ahorré mi buen dinerito en esto y quedó más grande de lo que pensé o sea por si el espejo era grande pues quedó mucho más grande ahí no es donde lo voy a poner voy a ver si lo pongo en la sala en el comedor o lo pongo acá cerca del baño voy a ver cómo se ve ahorita a ver de dónde saco un clavo pero bueno les voy a enseñar ya dónde en mi instagram si no me siguen en instagram síganme en instagram igual síganme en tiktok porque les voy a seguir subiendo más proyectitos así porque ya me empecé a alocar y bueno yo ya me voy pero te mando un besote y un abrazotote hermoso chulo precioso y como siempre te dejo una frasecita al final del video chau justo terminando el video me llegó paquete así que seguramente el próximo video va a ser de unboxing haces silencio en mi cabeza y ya no sabes haces presencia díganme en tiktok Gracias por ver el video.